Me llama mucho la atención que estamos por el EDC y como se podrán dar cuenta que tenemos bastantes cositas, ¿no? Lo que es la Narcisa de Jesús ¿Qué onda Zambitas y Zambitas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, que la estén pasando cool, chévere, de perna Ok, en este video vamos a estar visitando un lugar muy representativo, muy religioso también Estamos hablando del Santuario Católico Narcisa de Jesús o también conocido Santuario Narcisa de Jesús Esto está ubicado en el Cantón Nuevo de aquí de la provincia del Guay Asimismo vamos a estar visitando otros lugares turísticos que se encuentran allí Si ven Zambitas y Zambitas vamos a conocer un lugar nuevo a pesar de que estoy un poquito mal de la garganta pero no importa, eso no es impedimento de conocer un lugar nuevo, hermano Así que ya saben, no hay pelo que valga para conocer un lugar nuevo y nada Así que ya saben, Zambitas y Zambitas, let's get it Muy bien Zambitas y Zambitas, ya nos encontramos, ya estamos a escasos metros de la iglesia No, el Santuario Narcisa de Jesús Pero déjenme decirles que me llama mucho la atención que hay bastantes comedores de lado y lado Déjenme decirles que toda esta calle hasta allá, desde aquí toda esta calle hasta allá al fondo Son puros comedores Me llama la atención que como que lo que más se vende por acá o como lo más popular es el seco de pato, la fritada y el maduro con queso que lo podemos ver pues en cualquier lugar sea ahí o sea allá o sea allá está siempre presente Antes de ir a la iglesia ahorita vamos a correr lo que es el malecón para mostrarles un poco de lo que es No Bowl así que acompáñenme Muy bien Zambitas, ya estamos en el malecón y una de las cosas que destaca aparte de tomarte foto ahí ya es que acá abajo, acá al lado hacen paseo fluvial el cual te lleva por todo lo que es el río por lo que me cuentan vale un dólar y medio y así mismo corroboros te llegan a dar una vuelta realmente es un paseo de 30 minutos así que está bien para darte un paseo con tu familia o sea con tus amigos con tu pareja, no sé pero está bonito el día tras eso, está nublado y pues nada, no hace tanto cálculo pero bueno continuemos con el recorrido antes de entrar a la iglesia por cierto quiero presumirles el corrido que tengo realmente me pise personalizar a como las personas están acá yo siendo de otro lado realmente me interesa mucho lo que es la cultura ya verán como podrás estar presumiendo en fotos ¿no? y eso, pero quiero que conozcan a la persona que me vendió el gorrito y de hecho se encuentra aquí al lado de donde son las letras del hogar frente a la esquina donde es ya la iglesia bueno, para que lo conozca me voy a preguntar buenas tardes, ¿tengan su nombre? Hugo Belis Ponce ¿cuánto tiempo tiene vendiendo? ¿qué? ¿será que usted los hace o bien? no, yo lo compro porque imagínese si tuviera fábrica yo que iba a estar aquí, estuviera en la fábrica yo vendiendo ya yo tengo más o menos aproximadamente unos 4 años trabajando sí, 4 años ahí mira, hay sombreros de 4 dólares que son los de mujeres los siguientes tenemos a 2 dólares 3 de niñas y de aquí los de niños también tenemos a 2 dólares y de aquí tenemos a 5 dólares son todos los sombreros que yo vendo por ahora y yo vengo siempre los domingos nomás o sea, no vengo otros días porque el mejor día de periodo aquí en Novoles es el mejor el domingo o sea, los días que más hay gente aquí son los domingos o sea, siempre los domingos va a haber bastante gente por acá claro, siempre los domingos porque los otros días particulares no se venden así que ya saben, Zambitos y Zambitas si tienen su sombrero ya saben en dónde ir ahí vayan, pregunten por mí y le van a hacer un descuento y nada, bueno, pues ahora sí vamos a ello muy bien Zambitos y Zambitas justamente nos encontramos aquí afuera de la iglesia tomemos una toma panorámica de ella ya vamos a entrar, ya vamos a ver qué tal me llama mucho la atención que estamos por el lese y como se podrán dar cuenta pues tenemos bastantes cositas, ¿no? de lo que es la Narcisa de Jesús también por allá hay los comedores ¿no? hay inmensa variedad de todo hoy como hemos venido un día domingo ahorita hay misa ya ahorita en algún momento vamos a ver pero antes de eso vamos a mostrar lo que se encuentra afuera de la iglesia lo que se cuenta es un lugar muy cool es muy visitado alrededor de todo el ecuador y nada, bueno, vamos a ello muy bien Zambitos ya entramos y lo que nos podemos encontrar de primera instancia es que hay bastantes, como las estratos hay bastantes cadenitas, hay bastantes libros también hay bastantes retratos y ya por acá ya tenemos a ella ¿no? también ahí para para poner velas está, está muy bonito y está muy grande afuera de la iglesia tenemos también las imágenes religiosas hechas en fibra de vidrio madera, resina y eso, etc. en San Mito ahorita nos encontramos en un apartado de la iglesia la iglesia está al lado izquierdo pero ahorita vamos a entrar a un lugar que es como un museo vamos a ver un poco de historia bueno, vamos a sacarnos la gorra porque hay que tener respeto ¿no? voy a tratar de hablar un poco abajo porque tenemos que tener respeto y también hay bastante gente hay bastante gente acá vamos a tener vista previa de lo que tenemos acá ahí está Isis ¿no? aquí también está como si tú quieres hacer tus oraciones pedir cosas así como les digo Sanita y Sanita aquí tenemos un poco de historia de hecho tenemos un poco de las cosas que ella utilizó ahí está el nombre falda de Narcisa mortaja de una reata hay otras cosas como la cruz donde se crucificaba tenemos ahí libros de Narcisa el libro de lectura aquí hay que leía a Narcisa ahí hay más cosas disciplina con la que se azotaba manta con la que se cobijaba pañuelos de Narcisa corona con la que se enterró o sea aquí hay varias cositas que nos cuentan un poco de la historia de ella así mismo acá tenemos lo que es este el ataúd donde llegó de Lima a Guayaquil el cuerpo corrupto de Narcisa Jesús el 30 de abril de 1955 muy bien San Vito eso es lo que podemos tener en el apartado pues está a un lado de la iglesia ya vamos por acá del lado de acá ya es la iglesia de hecho así como se había comentado ahorita ahí mismo así vamos a hacer el mayor silencio posible y también vamos a darle el respeto que se le hace eso ahora acabo de terminar la misa realmente a mí casi no me gusta estar grabando ahí adentro porque o sea para mí significa bastante tener mucho respeto hacia la imagen ¿no? y hacia cualquier imagen también no solamente ella sea de cualquier religión y ese tipo de cosas yo suelo tener mucho respeto por los valores de que hay y nada ahorita ya nos vamos para el museo cultural a ver qué más tenemos por ahí inúndame señor con tu espíritu muy bien San Vito San Vito eso ha sido todo por el video de hoy lamentablemente empezó a llover y no pudimos seguir grabando no, bien empezó a llover empezó a llover que es pero bueno ahí está lo más cool en el video a uno fue porque empezó a llover y otro porque realmente ya no puedo con la garganta no sé ya quedará para otro video ya que realmente si nos faltaron varias cosas que teníamos que visitar como ir a pasear en los botes que había ir a la garza roja que también está por ahí y bueno ya quedará para un próximo video San Vito y San Vito y nada San Vito y San Vito así que ya saben si uno se lo propone lo consigue y bueno así que ya saben amor familia viajando por el mundo inúndame Señor con tu espíritu con tu espíritu con tu espíritu